Excelente. En este laboratorio vamos a ver cómo podemos vincular y cómo podemos subir un archivo que tenemos localmente en nuestra computadora a un bucket, bien, de Cloud Storage a través del uso del servicio SDK de Google, que es por línea de consola. Para instalar y para poder hacer este laboratorio tienen que instalar la herramienta, que acá tienen un link propuesto, es algo muy sencillo, dependerá un poco de su sistema operativo. Y vamos a ingresar a la herramienta desde la sección que dice Google Cloud SDK, ingresamos. Voy a ampliar para que se pueda visibilizar un poquito mejor y vamos a ejecutar el comando gcloud init, que sirve para poder inicializar el servicio en GCP. En mi caso estoy dentro de lo que es el proyecto de GCP, así que el proyecto digamos que se llama de esa manera. Le voy a decir que quiero reiniciar la configuración y ahora lo que me va a aparecer, y a ustedes también le va a aparecer cuando sea la primera vez que tienen que loguearse, es básicamente hacer la habilitación del servicio. Noten que ahí se abre la ventana. Vamos a tener que configurar mi cuenta. Ahí la selecciono. Bien, le voy a decir que permito el acceso. Esperamos algunos segundos y ya me dice que estoy autenticada dentro de lo que es el servicio de CDK, lo cual es correcto. Volvemos para acá y noten que me da la posibilidad de elegir en cuál proyecto quiero trabajar. Bien, en mi caso voy a trabajar sobre el primero, el proyecto que se llama curso GCP. Voy a poner un 1 y el Enter. Perfecto. Me pregunta si quiero configurar una zona, le voy a decir que no. Ahí estamos. Y ya está, ¿sí? Ya estoy dentro del proyecto, ya habilité, ya estoy dentro de lo que es mi proyecto curso GCP, ya autoricé el acceso. Y lo que vamos a hacer ahora es crear nuestro primer bucket a través de este servicio de CDK. Entonces, el tema de los comandos, ahí lo pueden ver y verificar un poquito. Si es útil, vamos a crear, ¿bien? Para poder crear nuestro bucket. Vamos a crear un bucket que sea de tipo estándar, ¿bien? US va a ser la location. Vamos a escribir el siguiente código, barra, barra y el nombre, mi bucket demo. Recuerden que acá ustedes tienen que poner un nombre que sea único, si no, nos va a tirar un error. En este caso, yo voy a poner este nombre. Además, le voy a poner ahí un código por las dudas, correctamente. Esperamos algunos segundos. Me indica que se está creando. Y ahora lo que tenemos que hacer es básicamente ir al cloud storage y verificar que lo tengo creado. Vamos a volver a buckets, no a bucket 0.4, a buckets y acá lo tengo, ¿no? Mi bucket demo 0.4.0.4, que es el que acabamos de crear a través perfectamente del servicio de CDK. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a llevar a este bucket que acabamos de crear un archivo que está dentro de la carpeta demo, productos.txt. Por una cuestión de simplicidad de ruta, creé la carpeta en el escritorio y esta es la carpeta que vamos a mover. Este archivo en particular, este archivo en específico, lo vamos a llevar a este bucket, bien, que acabamos de crear. Entonces, para eso vamos a volver al servicio CDK y vamos a escribir el siguiente código. Acá cada uno de ustedes tiene que tener en cuenta cuál es, de alguna manera, la ruta asociada a su dominio, ¿no? A su pad en particular. En este caso, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Ahí escribo un poquito más cómoda. Disco C, dos puntos, barra, users. Bien, esta es mi ruta. La estoy escribiendo. Laila. Desktop. Demo. Y el archivo se llama productos.txt. Y lo voy a llevar a mi bucket. Demo. 0.4.0.4. Es decir, que estoy copiando el archivo productos.txt que está en esta ruta directamente al bucket. Demo. 0.4.0.4 que acabamos de crear. Enter. Me indica que se está copiando. Parece que todo salió bien. Si no, acá veríamos un error de la ruta, por ejemplo. El archivo es muy liviano, así que no debería demorar demasiado. Y ahora lo que vamos a hacer es ingresar a nuestro bucket. Y podemos observar que efectivamente tenemos cargado el archivo productos.txt. Muchas gracias.